Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver los mejores memes del tercer debate presidencial Así que, empecemos Y espero que te guste El bronco es el wey que ya perdió el semestre y nada más va a clases Porque el desmadre está chido Amlo Anaya Como cuando Márgara Francisca es moderadora Se mamaron Todos bien estudiosos Yo echando desmadre Yo convenciendo a mi mamá para que me compre el iPhone X Tener un aparato Como estos No es un lujo Es una necesidad Tener un iPhone es muy fácil Si eres mujer, consíguete un sugar daddy Si eres hombre Hazle a la mayateada Wey, ya bájala a tu putería No hay medicamento Su hijo de Anaya, si quiero un mejor país Ay cabrón, si se parece Cuando habla la que a todo les cae mal Ay ese pinche pelona Ay, mis ganas de darle unos zapes así en su pelona No sé por qué, pero Cuando me llega una notificación tuya, bebé Pero sé que hablas con nosotros, cabrón Y eres bien infiel Cuando pienso en tu culito Pero sé que se los das a otros y Bueno Putería Tables para todos Para que vean sus videos No, 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 no No vean eso, por favor Que buena onda que hayan puesto a la chef Betty De moderadora Vamos a buscar a la chef Betty A ver si sí se parece Pues hay dos, tres Sí, sí, sí Un poquito, un poquito Cuando alguien me recuerda A mi ex No mames No se pongan así, chiquitos Hay tantas mujeres en este mundo Que miren Yo parando la trompa Para que me des un besito Ay, qué bonito Cuando me subo al transporte público Y el Brian me pide la hora No tiene fila Brian No te lo lleves Sé que tienes que mantener la bendición A la Kimberly Pero, por favor No te lo lleves Y la neta Debo como cinco pagos en Coppel Así que, por favor Por favor ¿Son candidatos? A ver, besense Ah, qué rico bebé Ah, sí Ya, ahí muere ¿Cómo piensas pasar la materia? Sacando a los huevones del equipo Incluyendo estos tres Güey Si vas a hacer la peda el viernes Primero tenemos que revisar el gasto Y terminen en una pinche casa de Infonavit Tomando agua loca No lo hagan, por favor No es recomendable Ya, dense un beso No, cabrón No somos mayates Esto es lo que me imagino Cuando el bronco dice ¿Qué va a invertir en tecnología? Cuando te cachan sacando el celular en el examen Estaba viendo la hora, eh Estaba viendo la hora No estaba copiando Cuando te habla la morra de Badabun No tiene pila No soy infiel No soy infiel Cuando alguien se echó un pedo No, man Ah, hijo, huele a pozole con... ¿Qué es a ellas? Facebook Bronco Investigation Cuando te dice que regresó con su ex ¿Te acuerdas cuando te besaste? Es con... Shh, cabrón Tengo novia y soy casado Por favor, díganme que no soy el único pendejo que pensó esto Solo por sus corbatas Jejeje En serio, díganmelo La cara que ponemos todos cuando el bronco habla No sé, güey Si, si se habla pura mamada Y las mamadas recuerden que van Acá, acá, acá ¿Verdad? No, 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 no ¡Puta lía! Propone bajar la gasolina Él aprobó que la subieran Un shot por cada cartulina que saque el anaya No, 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 no Por favor, no A ese reto si no le hago voy a terminar Más pedo que el papá de una quinceañera en la fiesta de sus quince años ¡Ey, Jake! El bronco ganando De nuevo El tercer debate Es el único de los tres que se enfocó en contestar a las preguntas El primero de julio El ganador es el bronco Cuando mi morra me pide el celular Mi amor La neta no tiene pila Si te dicen eso Significa ¡Peligro! Unos cuernototes que te has de poner ¡Peligro! Tu turno, Hamlo Bueno, pues Se te acabó tu tiempo Cuando empiezan los retos en la peda Ahora Dale un beso Si tu novia o novio te dice Mi amor Voy a ir a una fiesta Van a ir puros hombres Significa que Una pinche comedera No, no, no Yo viendo al güey que te habla bonito Tanta personalidad en el tercer debate Pues yo aquí viéndolos desde mi casita Si el video te gustó Ya sabes Amigo mío Amiga mía Le puedes dar pulgar arriba Y recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram Que va a estar aquí en la descripción Ve y sígueme Y dale like a las fotitos Envíame un mensajito Compárteme alguna publicación de Facebook O lo que tú quieras Así que Nos vemos en el próximo video Cuídate Y bonita noche